Les traigo un nuevo video después de muchísimo tiempo, ya lo sé. El protector del cual les voy a hablar es el Helioker 360º Mineral Tolerance Fluid. No es ni el mejor ni el peor que he probado. Creo que hay muchos factores que influyen en que un protector le vaya mejor o no a tu piel. No solamente tu tipo de piel, sino el clima en el que vivas. Es muy, muy importante porque he vivido en distintos países. Bueno, no muchos, tres nada más. Pero en cada uno de los lugares en que he estado los climas han sido distintos. Y me he dado cuenta, por ejemplo, que protectores solares o cremas o rutinas de higiene facial o de corporal incluso que utilizaba en un lugar. Luego yo me mudaba y seguía usando las mismas cremas y los mismos productos. Y mi piel no respondía de la misma manera. No le gustaba a mi piel lo que le estaba poniendo en un clima distinto. Entonces, eso es muy importante y creo que no lo dicen mucho. No se habla mucho esto del clima. O sí, capaz no sé, pero yo no lo he escuchado. Ahora estoy en Lima y el clima acá es súper húmedo. Como mega recontra húmedo. Los que son de Lima sabrán a qué me refiero. Y hay mucho smog. Porque es una ciudad grande. Hay muchos autos, mucho tráfico. Entonces siempre hay smog, hay humo, contaminación. Como en toda ciudad grande. Y sumado a la humedad, digamos que no es una mezcla muy ideal. Entonces, la verdad que estoy acá ya hace más de un año. Y me ha costado muchísimo encontrar un protector que me funcione a mí. Les voy a leer lo que dice en la cajita como siempre. Para que veamos qué es lo que promete o dice la marca sobre este producto. Entonces, ¿qué dice? Helioquer 360 grados Mineral Tolerance Fluid SPF 50 Protector Solar. Es una foto inmunoprotección alta con una exclusiva fórmula 100% mineral. No sé dónde mirar con ese plan. Específicamente desarrollada para pieles sensibles e intolerantes. Cuertura muy amplia frente a UVB, UVA. Tiene una textura ultra ligera de fácil aplicación y absorción inmediata. Sí, tiene una textura ligera, súper fluida, parece un líquido. Pero, por algún motivo, yo la siento grasosa. No te deja, eso sí, no te deja marchas. Marchas. No te deja la cara blanca ni pastosa ni nada. Porque sí, digamos que fluye por tu cara cuando te lo pones. Pero, yo cuando lo usé en invierno, me funcionó un poco mejor. No idealmente, porque la verdad es que me sacaba un poco de lentes de tener esa textura un poco oleosa. Y como que se sentaba en la piel. Sé que me funcionaba. Entonces, cuando se me acabó, se me acabó. Dije, bueno, lo voy a comprar de nuevo porque me parece que me está funcionando más o menos. Y, entonces, me lo compré de nuevo. Pero, cuando me lo compré de nuevo, ya estábamos en primavera. Y, gradualmente, o primavera, ya casi a verano. Entonces, como que mientras iban pasando las semanas, iba aumentando la temperatura y la humedad. Notaba que me obstruía más la cara. Y, no sé si soy yo la única loca. Pero, como que uno siente cuando la piel no está respirando. Es eso que llegas a tu casa y lo que sea que te has puesto que no te deja respirar, te lo quieres sacar, te quieres lavar la cara. Como, te quieres sacar todo y dejar a tus polos respirar. Y eso me empezó a pasar con este protector la segunda vez que lo usé. Entonces, bueno, llegó un punto que, la verdad, no lo soportaba. Es como que no lo absorbía ya para nada. Y se me sentaba en la piel. Y se me hacía como líneas de líquido del protector que no se había absorbido para nada. Entonces, pues bueno, en resumen, eso que en verano a mí no me funcionó. Y yo creo que le iría bien a personas que tienen la piel muy seca. Muy, 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 muy seca. Pero si tu piel no es seca naturalmente, o sea, está hidratada naturalmente. Y estás viviendo en un lugar que sea húmedo, uno que te aporta más húmedo. Yo creo que no te va a funcionar. Si por el contrario tienes una piel más reseca y vives en un lugar seco, pues probablemente te funcione mejor. Así que ese es mi bedericto personal. Sí les quiero decir de que este producto es hipoalergénico. O sea, no me sacó ningún tipo de alergia. Más que nada que como eran de pantalla y mineral, parece que no, mi piel no lo absorbía. Y a mí al menos no me funcionó. Este, bueno, es sin perfumes, sin parabenos, no por lo que es para pieles reactivas. Sin filtros químicos, no comedogénico, resistente al agua y no deja residuos blancos. Todo eso es cierto, excepto de que, ta, 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 no comedogénico porque a mí sí. Más que nada en la época de verano, no de invierno, sí me generó ciertos granitos indeseados. Sumado a que estaba llevando una rutina de higiene y productos que no me ayudaban en nada a mantener una buena piel, recién he estado cambiando y están me bajando de poquitos. Así que, este, si a alguien le interesa puedo hacer un video sobre eso también. Si es que lo compran, ¿no? Si es que no están en un clima como el mío, tienen que agitarlo mucho porque a cel, al cel, ahora soy caribeña, este, tienen que agitarlo antes de utilizarlo, como para que se mezcle todo el producto. Si alguno lo ha usado o se lo va a comprar, pues ya sabrá. Agitarlo mucho antes de utilizarlo. Para todo lo que les quería contar sobre este protector solar, me voy, pero no sin antes decirles de que he descubierto otro protector que sí me está funcionando ahora en verano y con esta humedad. Así que también voy a hacer un video sobre este protector. Y nada, bueno, espero que les haya sido útil, aunque no he podido mostrar, como siempre hago, la consistencia, que eso me gusta mucho mostrar, pero bueno, lo siento, ya lo tiré, pero de todas maneras quería hacer el video para contarles un poco mi experiencia con el protector y hablar un poco sobre esto de los climas y cómo las pieles reaccionan. Y nada, bueno, ahora sí me despido, que tengan un hermoso día desde donde sea que me estén mirando y nada, nos vemos en la próxima. ¡Chau!